Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Les habla Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Bien, este es el primer vídeo que vamos a realizar de nuestra nueva lista de reproducción acerca de las plantas calateas. En esta oportunidad vamos a comenzar con este bello ejemplar que es la calatea medallón, o por lo menos pues este es su nombre más común. Aquí tenemos esta bonita planta, aquí la acerco para que ustedes puedan ver el follaje tan bonito de ella. Lo que la caracteriza a esta calatea es la forma de sus hojas que son prácticamente circulares, ¿correcto? Bueno, aquí la acerco, miren qué bonita es y miren por debajo cómo es, es un color morado. Me alejo un poquitico para que no se me sobreexponga la luz, no se me sobreexponga el vídeo, pero sí quiero que vean cómo es el color de la hoja por debajo y cómo es acá el as de la hoja, ¿correcto? Recuerden que este es el embés y este es el as de la hoja. Bueno, hablemos de las calateas. Las calateas son plantas originarias de la selva amazónica, lo que es Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Hay otras especies de calateas que también son originarias de las selvas de Centroamérica, lo que es México, Bélice, Honduras, en fin, los países que en la parte centro de América también tienen selva. La gran mayoría de estas especies están en las selvas de Sudamérica. Son plantas que son netamente para interior, ¿correcto? Son plantas que no deben recibir la luz directa del sol. Sí reconozco, sí admito que son plantas un poco más difíciles de tener. Son plantas más delicadas, pero aún así no es imposible nosotros tenerlas en casa. Muchos de nosotros hemos tenido plantas de tipo calatea, de clase calatea en nuestras casas. Basta nomás unas condiciones básicas para mantenerlas, unas recomendaciones muy específicas para mantenerlas bonitas en nuestra casa y van a ver que mirándolas, calibrándolas, podemos llegar a tener unas plantas sanas en nuestras casas. A la familia a la que pertenecen las calateas es a las marantáceas y bueno, comencemos primero de las condiciones que debemos tener acerca para tener estas plantas en nuestra casa. Primero, la temperatura mínimo, mínimo deben estar a una temperatura entre los 15 y los 16 grados. Las plantas no deben estar en un ambiente muy frío. El ambiente de ellas debe ser de humedad y la temperatura más alta, pues bueno, se pueden tener incluso calateas estando por ahí entre los 25 y 27 grados centígrados. Lo fundamental, la humedad que debe estar en torno a la planta. La humedad es fundamental y pues esto se logra como ya lo hemos explicado en muchos de nuestros vídeos, cómo lograr esa humedad para las plantas de interior, para plantas de follaje ancho. Lo que recomendamos es pues bueno, lo que ya hemos hablado, pulverizar con agua, con atomizador para generarle a ella un entorno de humedad. En este caso para las calateas, que recomiendo de manera específica, que esa pulverización con agua no la hagamos con agua del grifo, no la hagamos con agua del acueducto. ¿Por qué? Porque estas aguas tienen contenido de cloro en un porcentaje mayor, en un porcentaje menor, pero lo tienen. Entonces, el cloro sí puede afectar el follaje de la planta, en especial lo que son los bordes, ¿correcto? O también la parte central, pero siempre, generalmente, ataca los bordes de la planta. Entonces, cuando hagamos la pulverización, ojalá, si es posible, si nos queda fácil, hacerlo con agua de lluvia reposada mejor ahora. ¿Correcto? Esto es importante. El abonado, abonarlo, abonar la planta por lo menos cada 20 o 30 días, no pasarnos de ahí, a pesar de que esta planta no va a recibir luz directa del sol. Sí es importante el abonado. Ahora, no cualquier abono, no podemos aplicar por decir abono para plantas que sean de flor, abonos, florescencias, no. Debemos aplicar un abono que sea más específico para plantas de follaje, para plantas de interior, que estimule crecimiento de la hoja y que estimule ese verdor característico que las plantas de follaje tienen. En cuanto a los suelos, es exigente en suelos. Si vamos a comprar una planta como estas, debemos entonces al momento de trasplantarla que no sean suelos duros, que no sean suelos terrenudos, pedregosos, que no tengan grumos. Deben ser suelos porosos, suelos sueltos, ligeramente ácidos, con buena carga orgánica. Es importante eso. No acepta cualquier tipo de suelo. En eso sí deben tenerlo muy presente cuando vayan a trasplantarla. Que sean suelos, pues tampoco suelos exquisitos, pero sí suelos que por lo menos tengan eso. Una buena carga orgánica, que sean sueltos, que no sean demasiado húmedos. Eso es importante. La planta se puede propagar. Lo podemos hacer nosotros en casa. ¿Qué recomiendo yo al momento en que la vayamos a propagar? Esta, por ejemplo, está muy pequeña para propagarla. Tiene tres hojas y aquí ya lleva uno, dos y aquí veo entonces uno, dos con este alto y aquí tres. Veo tres brotes ya. Aún así, esta está muy pequeña para hacer un trasplante, para propagarla, perdón. ¿Qué recomiendo yo si la queremos propagar en nuestras casas? Que la planta esté muy grande, que tenga bastante follaje, que esté muy frondosa, que tenga un bloque de tierra muy bien consolidado para que el momento en que la propaguemos por división de bloque, la propagación por división de bloque la podemos encontrar en el curso de jardinería para los expertos de LAM con una explicación muy detallada, pero al hacer la propagación por división de bloque, es importante que mínimo por cada bloque que saquemos. Al fragmentar el bloque principal de la mata, mínimo nos quede en ese bloque unas dos o tres hojas de la planta, para poder propagar, para poder dividir, para poder multiplicar la planta. Eso es importante. No propagamos de estas plantas estando pequeñas, estando flacas, estando delgadas, porque la vamos a resentir bastante y es probable que de pronto no soporten mucho esta división y la podamos perder, ¿correcto? Esta planta, ¿qué se caracteriza en ella? Es netamente decorativa, es muy bonita. Todas las calateas que yo conozco son muy bellas, son muy hermosas y lo que las caracteriza a ella son los dibujos que traen en su follaje. Miren qué bonitos son los dibujos, los diseños que ella trae, los diseños de la naturaleza, miren qué hermosos son, ¿correcto? La gama de colores que ella da, ¿correcto? La forma de sus hojas, esta es de hoja prácticamente redonda, ¿correcto? Pero también encontramos hojas de tipo alargado, hojas de tipo palmeado, cambia el diseño de los colores, perdón, la gama de colores cambia el diseño en la forma en que tienen sus dibujos en el follaje y esto las hace muy llamativas, esto las hace muy especiales a estas plantas. Si la vamos a propagar, si la vamos a multiplicar, es importante que sea en tierra negra, aplicar hojarasca, turba y arena. Como se dan cuenta, pues no es solamente tierra el momento en que vayamos a propagar en general las plantas que nosotros hemos aquí comentado, ilustrado en nuestro canal de Viveros Siempre Verde, que básicamente lo que recomendamos en su momento para propagar es básicamente tierra. En el caso de las calateas, como se dan cuenta, es una combinación de sustratos algo exigente. Recuerden, tierra, arena, hojarasca y turba. Entonces es importante que esto lo tengamos presente al momento en que nosotros queramos hacer la multiplicación de este tipo de plantas en nuestra casa, ¿correcto? La altura que esta, por ejemplo, puede llegar a tener el máximo es unos 50-60 centímetros de altura, pero hay otras calateas que pueden superar esa altura, incluso las calateas algunas dependiendo de la forma de su tamaño pueden llegar a ser bastante robustas, que puede tener un diámetro de base, incluso superando el metro de diámetro. Es importante entonces que cuando vayamos a adquirir nuestras calateas, miremos bien cuál va a ser el tamaño que ella máximo pueda alcanzar para que en nuestra casa le demos pues un lugar ideal a ella para que tenga un muy buen desarrollo, un muy buen desempeño y que sea una planta duradera para nosotros. Bueno, era esto lo que les queríamos compartir. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan nuestros contenidos. No olviden dejarnos por favor sus preguntas, sus inquietudes. Me despido. Un gusto saludarlos. Un feliz día para todos. Muchos éxitos.